Muy bien, y estamos recibiendo ya a Juana Echazarreta, Presidenta del DOT, bueno, preparada, ya lista, todo armado para esta Semana Santa, que ya comienza hoy. Ya están enrodando, digamos, la Semana Santa, sí. Sí, trabajando tanto en la parte que me compete a mí de mi fábrica, con los proveedores habituales que tengo, con mis clientes habituales, que son los comercios de Tandil, que están todo el año con sus puertas abiertas, brindando productos regionales. Y estamos también ahí en lo que es el Jardín de la Paz, que es el patio gastronómico que ofrecemos desde un grupo de productores, que lo que nosotros tratamos de mostrarle tanto al visitante como al tandilense y al turista es un adicional más a la venta tradicional de productos, sino que puedan degustar algunos de esos productos que tradicionalmente ven en todos los locales en una forma distinta. A través de un sándwich, a través de una comida un poco más elaborada, o en el caso del clúster quesero, de comidas, como sé que van a ser, que creo que van a tener una raclette, con lo cual eso va a estar muy bueno. Y lo mismo hemos acordado, bueno, con gente del clúster cervecero, que hay dos empresas con cervezas presentes, esta 1823, Cañoli con su carne de cerdo y sus carnes asadas, y bueno, y también con venta de productos, en la parte de adelante, el DOT con el clúster quesero. Bueno, y además, Juana, esto que la gente viene también muy intrigada por la denominación de origen, esto del salame más largo, la denominación de origen que no todas, o sea, todos los productos quieren llegar a tener eso, como es el champagne, el roquefort y poquitas cosas, eso atrae a la gente y pregunta, bueno, ¿qué tiene de diferente? Claro, sí, y en realidad el que lleva siempre un salame de tandil con denominación de origen se lleva un pedacito de tandil, ¿no? Porque ahí hay cuestiones culturales, territoriales, climatológicas, de la historia nuestra y de la identidad, de la forma que nosotros tenemos de trabajar ese producto. Entonces, es como un resumen, digamos, de todo lo que somos como tandilenses, lo que podemos ofrecer, que eso es una denominación de origen, un producto que alude a una serie de características que lo atan al terruño, como le dicen en Europa, que es a la tierra o al lugar donde se produce. Claro. Juana, a ver, las propuestas van a ser múltiples. ¿Dónde están ustedes? Y, bueno, vos estás con el DOT, estás con tu empresa, ¿alguna especialidad que nos puedas recomendar para los tandilenses también? Digo, más allá del turista que viene, que hay muchos que ya están escuchando, ya están mirando. Seguramente. Sí, yo al tandilense lo que le recomiendo es aprovechar este tipo de paseos, como tenemos nosotros de gastronómico, donde puede tener un mano a mano con gente que le puede poder llegar a explicar si no entendió o no sabe bien lo que es la denominación de origen. Hay chicas que están no solo atendiendo la estancia, sino que también cualquier duda que tengan o que quieran preguntar la tienen. Están preparadas. Están preparadas. También vamos a estar nosotros, voy a estar yo seguramente, y Raúl Mastrangelo, que es el presidente del Cluster Quecero, donde también vamos a estar ahí participando para que la gente lo tengan de mano, digamos, nos tengan a mano para cualquier duda o reclamo o lo que quieran que puedan tener. Después se armó un espacio de juegos para chicos, donde el viernes y el domingo van a estar las chicas de La Paloma trabajándolo. Sí, donde va a haber una mesa donde los chicos van a poder dibujar distintas impresiones que se lleven de ese paseo y de Tandil, que para nosotros nos parece que es una forma muy linda de trabajar, sobre todo con los chicos, porque los chicos tienen percepciones que por ahí los grandes... No tenemos. No tenemos o siempre la vemos igual a la feria y no vemos nada nuevo, y los chicos tienen un sexto sentido u otro ojo para ver ese. Bueno, vamos a aprovechar ese espacio para que puedan expresarse los más chiquitos. Cuando vienen los turistas, ahora dejamos al Tandilense por un ratito, porque después te voy a hacer algunas otras preguntas relacionadas para el Tandilense. Cuando vienen los turistas, ¿por qué se sorprenden? ¿Cuáles son los productos que les causan más sensación, que quieren llevar o no lo llevan, pero preguntan particularmente cuáles son los productos? En general, no vienen por un producto en sí, sino que asocian la marca de Tandil a productos de calidad, que es algo que venimos trabajando desde hace muchos años y es uno de los cuatro pilares fundamentales del plan estratégico del Instituto Mixto de Turismo. Que es trabajar sobre la calidad del destino. Y la calidad del destino es no solamente la calidad que ofrecen los alojamientos en cuanto a lo que venden y brindan en sus páginas y demás, sino que también es la calidad con que se lo atiende y la calidad que le ponemos en la mesa cuando vienen a disfrutar de un fin de semana Tandil. Entonces, es muy difícil identificar un producto de otro. Sí le podemos decir que tienen opciones para toda la gama de gente que quiera. Si quiere venir a descansar, que seguramente va a haber mucha gente que quiera venir a descansar, tiene los paseos más alejados de la ciudad, que van a estar, generalmente están siempre más llenos de turistas que de Tandilenses, y pueden ir al Centinela, pueden ir al Cristo de las Sierras, el mismo Calvario, que es un lugar que si bien va a estar muy concurrido, realmente se respeta el silencio y se puede ir. La Gruta de Lourdes yo la recomiendo porque es un lugar muy bonito y muy tranquilo y si uno se siente un ratito hasta puede escuchar el sonido de los pájaros y de los árboles ahí arriba. Tienen para hacer muchísimos paseos de descanso. Y si les gusta más el bullicio, bueno, tenemos también una oferta muy grande de ferias, la tradicional que está en la portada del parque, que es la Feria de Artesanos. Bueno, nosotros que estamos ahí nomás terminando la feria, que va a ser un espacio también para el refrigerio y para aquel que subió la cuesta se pueda sentar y tomarse alguna bebida. ¿Hasta qué hora? ¿Desde qué hora está? Y arrancamos a las 10 de la mañana con la apertura del patio. Y a la noche seguramente los gastronómicos, hasta la hora que tengan gente sentada en las mesas, sigan estando. Después está la Feria Mercantil en el Pódromo. Claro. Y ese también, por ahí hay gente que le gusta ir y aprovechar, comprar cosas ahí, lo puede hacer. Y bueno, es libre, no lo podemos obligar a que elija. Pero bueno, está esa feria también, está la Feria de Pulgas en la placita que está ahí, la Plaza San Martín. Sí. O sea, que hay para todas las opciones. El que quiere buscar descanso probablemente lo encuentre en los sitios alejados del epicentro de la ciudad. Y para aquellos que quieran buscar bullicio, tiene el centro. Sí, además hay muchos restaurantes y lugares que hay una propuesta muy grande de música. Todos tienen... Todos. Todos, pero bueno, qué sé yo, lo toman con ese espíritu a la Semana Santa. Sí, yo particularmente lo tomaría con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Pero bueno, se desborda. Lo que pasa es que hay gente que no tiene fe y viene a pasar un fin de largo. Seguramente, sí, sí. Entonces, esa gente también quiere tener opciones de divertirse, de comer carne, de... Sí, totalmente. Es abierto para todos, digamos. Cada uno puede hacer su historia tranquilamente, digamos, sin molestar a nadie. Y hay de todo y para todos los gustos. Totalmente. Ahora vuelvo para tandilenses. Consejos. Hay gente que le encanta ir cuando más gente hay. Ah, es cierto. Hay gente que le encanta ir cuando está lleno de unas colas tremendas. Ah, ay, no se podía andar, pero sí. Y andar más... Claro. No, no me gusta. Cuando no hay gente, no me gusta. Pero hay gente, como algunos, que le gusta ir cuando hay menos gente. Exacto. Danos horarios, algunos tips, algunos consejos. Por ejemplo, vamos al patio de ustedes, al patio de comida. Y el patio de comida es entre las 3 de la tarde, las 6 y media, 7 de la tarde, está más bien tranquilo. De 15 a 16. ¿Y a qué le abren? El patio a las 10 de la mañana. A las 10 me tenéis. También, si quieren a las 10. ¿Querés desayunar con un salamín? También. O, tranquilamente, con un cafecito con un waffle. O las tortas de colectividades. Un salamín con mate va. Sí, va bien. Realmente. Me hiciste acordar de los waffles de 1823. Claro, que están ahí. Que son auspiciantes nuestros, por eso los anunciamos. Me gustó esa idea de ir a desayunar. Nosotros con Juana en la escuela, y era... Era. Galleta de... Teníamos las tortas. Las tortas de la tortas. Las tortas de la tortas. Qué rica será. Y después la galleta con el fiambre, el queso de cerdo. Claro. La galleta era hueca. Sí. Sí. Está bien flada. Claro. Sí. Lo que la gente tiene que hacer en el caso de la feria es, primero, plantearse qué es lo que quiere ir a ver. Exactamente. Claro. Si quiere ir a ver gente, tiene que, ya sabe, los horarios, la tardecita. A la vez de 18 a 22. Claro. Se pone que no se puede caminar. Es uno, es un hormiguero. Es un hormiguero. Es un hormiguero. Es un hormiguero. Hay que ver la de arriba, de la portada. Agarren los chicos. Es un espectáculo. Sí. Realmente hay que ver la de arriba. Yo voy, les hago una foto y me vuelvo. Claro. Pero bueno, si quiere ver productos... Yo a mi hijo le digo. ...de la hora de la mañana, puedo verlo. Si querés que vayamos, te bancás que mamá tiene que saludar a toda la gente. Y sí. Porque yo no puedo ir caminando y me... Cecilio, ay no, me voy porque mi hijo está apurado. Me tengo que parar. No, sí, sí. A mí me pasa también. Entonces, para hacer una subida, puedo llegar a estar dos horas y media. La subida, no. Claro. Falta el otro tránsito. La bajada voy por el lateral. No, así no, ya directamente bajo el otro tránsito. Ahora sí, lo que quieran ir. Desde las 10 de la mañana pueden ir, ahí va a estar más tranquilo. Si. O sea, hasta las 3 de la tarde y la cosa está más... Ah, no va a estar más mal. Hay un golpecito entre las 11 y la 1 y media, 2 de la tarde, que la gente se junta, pero no en una cantidad exagerada. Y a partir de las 5 de la tarde, 6 y así, ahí se ponen... Es un hormiguero. Bien, bien. Y ahí sí, si querés acercarte a los stands, por ahí es más complicado. No lo podés ver. Hay gente que le gusta la multitud y ahí va. Sí, sí. Y ahí va a estar. No, y hay gente que está toda la tarde. Sube y baja, y sube y baja, y sube y baja. Claro. Y lo toman... Y lo toman... Sí, sí. O van todos los días, incluso. Van todos los días, sí. Igual tienen, ya te digo, más lugares para pasear. Está bueno darse una vueltita, ya te digo, por los lugares como el Calvario o el Cristo, que son más tranquilos y que por ahí también se pueden aprovechar en estos últimos días lindos. La Movediza. La Movediza también tiene una feria permanente de todos los fines de semana y que este año también va a estar abierta. Vale recordarlo porque ellos también están esperando visitantes. Así que bueno, ya está todo dispuesto, que sea lo mejor posible. Entendemos que es un año difícil, que hay mucha gente que realmente necesita por ahí estar o poner un puesto o ver de qué forma puede vender un poquito más. Y bueno, que lo hagan con responsabilidad y que salga todo bien, digamos, que no tengamos un problema. Claro, sí, sobre todo eso, ¿no? Juana, gracias, como siempre. Juana, pobre, por un error nuestro le dijimos vení a tal hora y después dijimos no, andate y volvete. Mío, mío. Ahora se carga. No me eche la culpa a mí. Mío. Por favor. Gracias, Ceci, muy amable. Juana, así que gracias por todo. No, gracias a ustedes. No pasa nada que me digas igual, yo siento que estoy disponible. No tiene problema. Impresionante. A mí me interesa poder comunicar las cosas que hacemos, que las hacemos con la mejor onda. Y bueno, tratamos también de comunicarle a la gente que tenga presente que es una fecha donde hay un desborde de gente muy grande. Y tenemos que tratar de ser... Llegó a Arielis la señora. A la misma la vino a buscar a Juan. Sí. Mirá, mirá lo que te digo. Lo más amable es posible. Y atrás llega Carola. Están todos. Ah, bien todos. Chicos. Que venga Sofía y estamos todos. No, ellos pensaron que Juana vino con el salamín para nosotros y vienen a pedirnos... Ahí vas a encontrar. No, él va, él va para allá. Yo voy a encontrar. Ahí va. Trae para acá porque los muchachos trabajan acá. Y vienen comiendo, vienen comiendo. Ahí hay huevo de pascua. Es que rompillo hermosamente. Salió perfecto. ¿Viste? Qué flaco está Isla, che. Está un palito. Anda a comer huevo. Camine. Miriam y mi mamá. Camine. Juana, muchas gracias. En serio, nos vamos a encontrar, si Dios quiere, bueno, ahí en la feria de estas cosas riquísimas para poder disfrutar con la gente del DOT y un montón de productores. Sí, cómo no. Ahí vamos. Cuando pasen, grítenle, Juana, te vi por la tele. Ahí está. Uy, me voy a hacer famosa. Juana Chazarre está charlando con nosotros, señores. Puede ser...